¡Suscríbete al canal! El eslogan, el eslogan de ustedes viene siendo precisamente este eslogan de la seductora. ¿Por qué la seductora exactamente como eslogan? ¿Dónde va a pasar al director? Él fue el delirio más que nada de la banda. Bueno, la seductora nos se nos ocurrió porque ya ves que todos tienen eslogan, entonces seductora es para seducir, seducir es pasión, entonces ahí sacamos ese nombre. Se nos ocurrió, a los dos. Y si son muy apasionados sus shows para los instrumentos. Bueno, para los instrumentos y para las mujeres y para todos, todos somos muy apasionados, muy cariñosos. Eso es todo. Y bueno, ya hablando de esto, de la pasión y de lo cariñosos que son, me imagino que también se le pone mucha pasión al momento de cantar. Entonces, lo prometido es deuda, ya nos habías comentado un poquito de cómo se desenvuelve la historia, todo esto, y el video que se va a grabar aquí en Zacatecas. Sí. Aquí en Zacatecas. Está grabando en Zacatecas. Muy bien, próximamente vamos a tener noticias y a mí me gustaría que se estrenara aquí, yo quisiera comprometerlos a que vinieran y lo presentaran aquí a su canal Conoce México para tenerla exclusiva ahí. Y aquí con nosotros lo presenta Pepe Ortiz primero que con nadie, así es que, ¿cómo ve? Eso es seguro que sí, aquí se va a presentar por primera vez, es lo que ya tenemos en plan. Perfecto. A ver, interpretanos un cachito de esta canción que yo me muero de las ganas de escucharla, ya mucho hemos dicho de ella y todo esto, así es que, a ver muchachos, con las pampas. Gracias. 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 Que Dios me la bendiga ¡Eso! ¡Ale! Con eso tiene una probadita para que esperen lo demás con ganas de lo que viene. ¿Qué sí que? ¿Qué? Una probadita del tema que viene para que se queden con ganas de esperar lo que la mayor de las ganas de venir. Pijados. Muy bien. Perfecto. Entonces, que si no hay nada que sí lo entenderá, me preguntan en cabina. O sea El tema de la acción ¿Sí lo entenderá la chica? ¿Sí le llegará el corazón de cortavenas y todo esto? Sí le llega Eso nos quedó muy claro Alguien me comentó Que era una canción que se acordó de su novio Y le gustó Y de ahí sale Yo pienso que esa canción Como es la letra es para algo que le pasó a alguien A todos nos pasó eso A toda la gente te pasó a una novia Tú estabas bien enamorado y el último te dejó por otro Porque tenía dinero, porque no tenía O tenía carro Está muy de moda eso No tienes carro y ya no te pela Y sí es cierto A todo el mundo nos han cortado Y todo el mundo nos hemos quedado así ¿Qué canción le dijo para que le duela? Para que diga No me hubiera dejado Para que se arrepienta y todo el show Mira lo que me perdí 100% cortavenas Muy bonita la canción Que sufran bien reciote Que sufran bien reciote Ese debería de ser el eslogan Que sufran bien reciote las mujeres Aunque bueno, suena a otra cosa Unas Otras también Unas No todas se portan mal No tenemos que aclarar ese punto ¿Verdad? Así es que bueno Ya vimos que Sumero Mole Es las canciones románticas Como que se les da un poquito más Pero queremos escuchar también Cómo es el ambiente que se vive A la hora del baile A la hora de la pisteada Una cancioncita así un poquito más movidona Que nos puedan regalar en esta ocasión ¿Cuál sería? Canción Cumbiecita Oh pues estamos la de Olvida el corazón Que es otra canción mía Ándale Es cumbiecita Esa es como para bailar Eso más bien Más que todo es Para relajar Perfecto Estamos en viernes Y hay que darle vuelo A las canciones Va Al viernes Perfecto ¿Cuérves o viernes? El día de hoy es viernes Pero Le ponemos a viernes No sé ¿Cuérves? El día que sea es bueno Así es que ¿Qué les parece? Igual nos arrancamos con los precursores Olvida el corazón Olvídala Tú no mereces soportar Tan grande herida Olvida el corazón Olvídala Lleven de verdadero amor A nuestras vidas No es bien No es bien No Híjole yo ya iba a ser la otra voz Ah Así como sea Ok No 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 me lo sé Es composición tuya también ¿Verdad? Qué bonito Componemos Ya sabes Me nació Y desde chiquillo compuse Es más mi primera canción Este se llama Eres tú Una de las canciones Que era ven en el disco anterior Y también O sea Me gusta componer Y ojalá Y que De ahí Nos vaya bien Eso Por supuesto que sí Y bueno Yo estoy segura De que vienen muchas cosas Muy buenas Para todos ustedes La participación Que han tenido En Estados Unidos Sabemos Nos dijo un pajarito Ya ven como somos chismosos Y mitoteros ¿Verdad? Nos dijeron también Que han participado En algunos eventos Concursando Con el talento Zacatecano Poniendo muy en alto El nombre de nuestro estado Platíquenos un poquito Cerca de esto también Hemos participado Bueno Hemos estado En Estados Unidos Digo Hemos estado tocando Con algunas Corporaciones Grandes Como es Conjunto Primavera Hemos estado Con Con las bandas Con la banda También hemos alternado Con ellos Con Saúl Hemos estado Entonces ya nos han dado La oportunidad Nada más que No hubiéramos sido Tan profesionalmente Como esta vez Esta vez Estamos más a gusto Porque estamos Los que Nos vemos batallando Como toda Que empiezas a batallar Y que a veces La banda está completa A veces Hasta que Gracias a Dios Como que este es el año De nosotros Me encontré Estos Grandes Músicos Grandes Profesionales Y pues estoy bien Contento con ellos Y ellos conmigo Nos acoplamos bien Y esperamos que esta vez Y nos vaya Como todos esperamos Con el sueño No de un día Sobresalir más Que lo local Tratar de subir Un poquito más De lo normal No esperamos fama Pero de perdido Que ya Tenemos el ambiente Grupero Y el gusto del público Ok Antes de irme Con la banda Porque también Tiene su historia La banda Yo quisiera preguntarte A ti en especial Pepe Ortiz Como te inspiras Tú para tus canciones Porque obviamente Hay compositores Importantes En los que Pues De repente Se inspiran más En cierta hora De la noche O hay personas Que dicen No, a mí me motiva Ir viendo ciertas cosas Agarrando ideas ¿Cómo compones tú Una canción? ¿Cuál es el proceso? Mira, yo Mis canciones Las he compuesto En ratos A veces Puedo ir manejando Puedo ir Puedo estar trabajando Se me ocurre algo Y siempre traigo Para grabar Mis temas Y se me ocurre una idea Y la canto Y la dejo Entonces Le voy a hacer Un poquito Un poquito Entonces yo Cuando apunto Tres, cuatro párrafos Y de allí Escojo lo que me gusta mejor Y ahí ya lo canto Completo Y es como compongo A veces Me salen ideas Hasta de verte a ti Que eres una muy guapa A veces hasta por una mujer Me inspiro Y algo que me guste de ella Los ojos Tu forma de ser De ahí salen las cosas ¿De edad? Los ojos ¿Sobre todo los ojos? Todos los ojos Los ojos Ok El color del pelo Que viene como su traje Exacto Todo de ahí sale Es importante Sí, sí O más bien Todo lo que Como se viste una mujer De ahí me inspiro Además me inspiro Más de una mujer Completo Eso ¿Algún mensaje Que quieras darle Aquí al público Que nos sintoniza En el interior De la República Mexicana Porque ya comentábamos Acerca de los paisanos Pero la gente Aquí en México Que pues de repente Tiene ganas De componer O que tiene ganas De aventarse A un proyecto Tan grande Tan importante Como el de ustedes ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les podrías dar Como una aportación Propia? Pues que le eche Todas las ganas Y que sean sencillos Porque es lo que te hace Que seas alguien en la vida Y hay muy buenos Compositorios Hay más gente Que compone muy bien Que escriben muy bien Nomás que pues Nadie les da la oportunidad Y pues es como todos Estamos esperando la oportunidad Esta vez nos tocó a nosotros Y pues que digan Que le sigan echando ganas Que es que para todos hay Aquí en este ambiente Para todo tipo de música Ya sea rock Ya sea banda Ya sea grupera Ya sea para todo hay Eso es todo Talento lo hay Lo hay bastante Solo que es falta De echarle ganas ¿Verdad? De repente sí Es un poquito Un poquito difícil Aquí en México Sobre todo Pero pues bueno Ya vimos que sí se puede Y yo estoy segura De que se vienen Muchos muy buenos proyectos Cosas muy bonitas Para todos ustedes Y pues muchas gracias Por habernos acompañado En esta transmisión Chicos A mí me da mucho gusto Haberlo recibido Y a ver si próximamente Pueden presentarnos Este proyecto Videográfico Que ya está A puntito Ya se está cocinando Ya se está cocinando Y nos gustaría tenerla exclusiva ¿Cómo ven? Claro que sí Pero aquí estaremos Y Dios nos presta vida Y... Perfecto Bueno señores Hemos llegado ya A la parte final De este programa Muchísimas gracias A los chicos de cabina Gracias a ustedes Por el favor de su atención Y sobre todo aquí Al señor Pepe Ortiz Y a su banda Pasión La seductora Nosotros nos vemos En la siguiente transmisión De Conexión Grupera Yo soy Nancy García Cuídense mucho Tengan bonito fin de semana Adiós Gracias Bye Chau